Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Supongo que como a muchos de vosotros, ha llegado un momento en mi vida, en mi camino, las circunstancias, las experiencias vividas, los pasos dados, ya digo, en ese camino, la evolución de mi persona, de mi ser, me llevó a empezar, quizá poco a poco en principio, a ver, a percibir la vida, la realidad incluso, de una forma, digamos, distinta a lo que venía entendiendo de ahí para atrás. Supongo, ya digo que como a muchos de vosotros, también hubo un salto repentino. En mi caso fue que ya de que llevaba, ya digo, unos poquitos, quizá un par de años, tres años, todo esto hace quizá unos 20 años, algo menos quizá, llegado ese momento, hubo un salto también repentino, porque a mis dos o tres años que llevaba eso, buscando con más ganas, con más intención, todo aquello, o sobre todo aquello, esas cosas, esos temas que de siempre me habían interesado, pero que nunca había encontrado, quizá ni la forma, ni el tiempo, de buscar información, más allá de lo poquito que siempre, bueno, hay sobre temas un poco, eso, raros, misterios, realidades y conciencias. Hubo, ya digo, un pequeño salto repentino con la llegada, digamos, un poco de la accesibilidad de Internet, digamos, a la mayoría, y con ello la accesibilidad a un conocimiento, una cantidad de libros que la mayoría no sabía ni que existían, por ejemplo, pues, llegaron, digamos, a poder estar en mi conocimiento y con ello el conocimiento que había en ellos, que poco a poco, pues, me fue, ya digo, con ese pequeño salto un poco más repentino, quizá de lo esperado, me fue mostrando una forma de ver y de vivir la vida e incluso de eso, de ver y vivir la realidad. En aquellos tiempos, pues, debido a eso, al tipo de material que siempre buscaba, pues, me empezó a aparecer la palabra, el despertar de la conciencia, la iluminación, la trascendencia, todos esos conceptos me empezaron a llegar a través de, bueno, muchas personas que empezaban a contar, pues, su nueva forma de ver la vida, al igual que muchos personajes, muchos investigadores sobre un montón de temas que, aunque estaban fuera de mi conocimiento durante la mayor parte de mi vida, pues, evidentemente, su conocimiento y su trabajo, sus verdades, estaban expuestas en muchísimos lados, aunque fuera de, ya digo, de mi sapiencia. Empiezas a investigar y te das cuenta de que hay muchas personas, ya digo, que han cambiado su forma de ver la vida y de vivirla, de percibir la realidad. Y también te das cuenta de que cada una de esas personas, quizás, ese despertar, para cada uno y una de ellos, es una cosa bien distinta. Depende del lugar de la sociedad del que provengan, depende de, bueno, la cultura, la religión que hayan tenido a lo largo de su vida. O sea, depende de muchos factores la capacidad de, eso, sumergirte en una nueva verdad, en una nueva realidad, en una nueva forma de ver y entender la vida, por decirlo de alguna manera. E incluso, más allá, incluso una forma nueva de entender la muerte, entender el más allá, el mundo de los sueños, el mundo del, bueno, el astral, el mundo espiritual. La trascendencia espiritual es un concepto súper, eso, súper nutriente para nosotros, de que, digamos, la empezamos a asimilar de verdad. Digo de verdad porque una de las diferencias que mayores encontraba eso entre unas personas que decían estar en un u otro grado despiertas y otras, siempre era debido a que una parte de esa antigua verdad era inamovible, era intocable para ellos, bien dada en puntos de su base social, de su base religiosa. Había una parte que la mayoría, unos, una y otros, otra, no querían tocar porque esa sí era verdad. O sea, iban viendo todo tipo de temas, pero contrario a esa parte más profunda, a ese núcleo de su antigua verdad, quizás, a ese centro, pues, se rodeaban de una nueva realidad, pero su centro no sabía, quizás, estrujar toda la esencia de esa nueva realidad porque para que nazca la mariposa antes debe de morir el gusano. para que nazca una nueva verdad quizás tiene que morir toda la mentira, no una parte, no puede quedar una parte intocable porque entonces pues será igual que si revuelves barro y letras y haces una masijo. Quizás te sea difícil descifrar lo que hay ahí en ese, digamos, conglomerado. Hace unos años, bueno, hace un tiempo, no hace unos años, hace un tiempo, hice un curso de estos de primeros auxilios y una de las cosas que te muestran, que te enseñan es a manejar un poquito los desfibriladores. Todos los hemos visto en las televisiones, las películas y generalmente pues supongo que como muchos de vosotros era una cosa que no me había interesado nunca en buscar información sobre eso, cómo funcionaba, qué función tenía en realidad. Prácticamente la información que tenía sobre ello era pues eso, la película pues que ves que hay uno se le para el corazón, una parada cardíaca y vas con el con el desfibrilador y supuestamente con eso es con lo que pones en marcha el corazón otra vez. Craso error porque es todo lo contrario. Llegado a un punto en el que el corazón no funciona bien el desfibrilador además son automáticos y semi-automáticos o sea digamos que un poco lo conectas y él mismo te dice si hace falta si es bueno que le apliques el desfibrilador pero en realidad lo que hace el desfibrilador es poner el corazón a cero y luego con el masaje pulmonar o sea manual es con el que se intenta poner eso de nuevo reanudar otra vez el movimiento del corazón pues ya digo quizás es eso hay que poner de que nuestra conciencia no funciona bien de que está todo demasiado revuelto y no hay buen funcionamiento quizás hay que desfibrilar hay que dejar todo a cero hay que desaprender todo lo que sabíamos para aprender todo lo que sabemos que eso podemos aprender o sobre todo lo que podemos aprender como eso aquel Sócrates con el que bueno un poquito siempre ha sido uno de esos sabios un poquito que me han llegado más que otros eso lo sé que no sé nada pues eso contra más aprendes más cosas sabes de las que no sabías o sea más temas hay de los que no sabías y quizás has aprendido un poquito sobre ese tema del cual hay eso un universo para aprender una nueva realidad una forma nueva de ver la vida de vivirla tanto a nivel individual como a nivel colectivo quizás hay que eso tiene que morir el gusano para que nazca la mariposa todos los sabios de la antigüedad con frases cortas sabían que el que llegara de verdad a asimilarla y sobre todo a aplicarla porque de nada sabe que te de nada vale que te guste mucho una perdón que te guste mucho una frase se sale esta frase si luego en tu vida en tu camino te llega la ocasión de aplicarla y por eso si toca tu núcleo duro a tu parte intocable pues quizás aunque sea muy chula la frase no llegues a aplicarla no te vale de nada decir que eso que está muy bien y que se sale y que es verdad pero si luego no la aplicas bueno hipocresía pura y dura que es lo que más eso nos entorpece el camino a las personas o sea quien no ha sido hipócrita en algún momento en su vida seguramente que todos alguna vez hemos estado pensando una cosa y diciendo lo contrario ya digo muchachos que el despertar no significa que hay una parte ah yo creía que eso era eso pero no tiene nada que ver aquello también no pero esto no esto si es así eso están equivocados de las mismas fuentes y de los mismos estes que todas esas cosas si te parecen aunque antes eran verdades ahora son mentiras la misma fuente que echa toda la nueva verdad se ve que hay unas gotitas que te entorpecen digamos tu asimilación porque hay un núcleo duro que para ti es intocable si el gusano sigue viviendo la mariposa no va a nacer y bueno muchachos yo creo que para no liarnos mucho con este tema pues recordaros eso ahí tenéis Macapeta Música también es una nueva forma quizá al menos para mí de ver y entender la música y sobre todo en lugar de escuchar lo que otros dicen intentar escuchar aunque sea de mí mismo lo que sale de mí esas letras que para mí son muy importantes quizá dentro de mis medios mis conocimientos mis formas pues intento que cada frase sea un verso sea una algo que le pueda llegar a alguien como ese solo sé que no sé nada por decirlo de alguna manera miles de experiencias que te dan miles de frases por eso por decir por contar Macapeta Música esa nueva música ya sabéis lo que hemos subido tenemos un montón de ensayos ahí tenemos bueno los primeros dos videoclips de nuestro primer disco las dos primeras canciones que vamos sacándolas pues eso con videoclips ahí las tenéis los que os gusten y qué queréis que se os diga muchachos pues que ya hemos echado un ratillo y eso pues que somos uno y que soy otro tú mal chato 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 chato